Regreso, va en la categoría turismo, va al frente el amigo Crilly, le va dando con todo, gracias a Dios, ahí vamos, hay que darle chamaco, arriba te espero, vas en la punta, vamos, vamos a ver el mano a mano, categoría juvenil B, el amigo Nabor y el amigo Chucky, los dos mejores ciclistas categoría juveniles B, ahí van los dos chamacos, vamos a ver quién se lleva la primera montaña, vamos a ver quién se lleva la montaña allá arriba. Hay una montaña allá arriba, hay una montaña, hay que darle chamacos, vamos, ahí vemos los dos fugados, categoría juvenil B, hoy gracias a Dios ya venimos de regreso, hoy 3 de febrero ya venimos de regreso, vamos subiendo rumbo por Tezuelos, un gran carrerón, gracias a Dios, las otras categorías ya fueron a pie de baja y estos ya vamos de regreso, aquí le van dando con todos estos chamacos, vamos a ver quién se lleva la montaña, estos dos ciclistas, los mejores ciclistas del estado de Puebla en categoría juvenil B, los dos si Dios permite van a ir a competir en las próximas olimpiadas, vamos a ver quién es el que se lleva la montaña, el puerto de montaña allá arriba en Portezuelos, hagan sus apuestas, el amigo Nabor va al frente, el amigo Chucky nomás va cazando, hay un puerto de montaña arriba, vamos, vamos chamacos, eso es, tenemos que darle, y así es como vamos subiendo rumbo a Portezuelos, le van dando con todos estos chamacos y a ver, vamos a ver quién se lleva el puerto de montaña, y salta el amigo Chucky, y salta el amigo Chucky, vamos a ver quién se lleva el puerto de montaña, vamos a ver con todo, quién es el que se lo lleva, eso es todo, el público lo pide, el de afuera le dice, vamos, vamos, hay que darle chamacos, eso es, ya no lo vas, ese es el gran puerto de montaña, que se calificó aquí arriba, dale pues, vámonos, gracias a Dios, ya venimos de regreso, vamos a ver los demás, dale, los dejo hasta la vista, baby.